Y ya se cansaron Y ya se cansaron Ok Y seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando Ahora la flor de piña Para que lo bailen Hay compadre por ahí que quiere la flor de piña Porque quiere una flor para las niñas Ay, qué sexy Ay, qué chiquita Ahora la flor de piña Para que sigan gozando Con todas las chicas solteras Las solteras Piña para la niña Piña para la niña Piña para la niña La niña La niña lo mueve así La niña lo mueve así Así, lo bate así Así, así Bate que bate chocolate Bate que bate chocolate ¡Au! ¡Au! ¡Sol de piña, poco vale! ¡Dice y suena! ¡O sí! ¡Eso! Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Dice y suena! 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 ¡Claro, claro, claro! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!